Ocurrió la noche de este lunes en la cooperativa Pastor Vera, en el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil, a donde llegaron gatilleros en un carro blanco sin placas, quienes dispararon en varias ocasiones contra un hombre de 66 años, conocido por sus amigos como alias El Viejo. Morador del sector indica que un vehículo sin placas, color blanco, automóvil, ha pasado por el sector y a la persona le ha proporcionado los disparos. Los amigos que estaban conversando con la víctima salieron corriendo, por lo que no fueron alcanzados por las balas propinadas por los sicarios que son buscados por la policía. A esta persona hay unos señores que han estado con él conjuntamente y han corrido. Se presume que se trató de una retaliación de parte de una banda narco delictiva que opera en la zona, puesto que el hombre registraba antecedentes penales y habría estado inmerso en el expendio de sustancias prohibidas. Es una muerte seleccionada ya que aparentemente la persona se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. En la escena del suceso, agentes de criminalística recogieron cuatro indicios balísticos que servirán para identificar a los gatilleros y establecer las causas que motivaron el hecho violento. Leonardo Flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!